Buenas tardes, mi nombre es Catalina González Verdandino, soy de la comunidad de Cruz Verde. Estoy en el programa Sembrando Vida. Estos arbolitos de cedro los sembré el año pasado, en el mes de agosto del 2020. Estos arbolitos de cedro los sembré el año pasado. Estos arbolitos de cedro los sembré el año pasado. Estos arbolitos de cedro los sembré el año pasado de los árboles. Y la verdad ahora sí, yo lo sembré de acuerdo a las reglas que usted nos dijo. Y tal vez por eso los árboles hasta ahorita están creciendo. Y acá por visto, se está viendo cómo están los árboles. y yo la verdad, mientras Dios quiera que yo esté bueno, yo voy a seguir apoyando a mi esposa porque la verdad ahora sí, de ese dinero que ella recibe, pues ahí un poquito echamos los piones y otro poquito para el gasto de la casa y la verdad hasta ahorita nos sentimos contentos, felices con ese dinerito y hasta ahorita pues estamos bien porque la verdad anteriormente pues el gobierno no había apoyo pero también ahora sí yo estoy de acuerdo en esto, de que también el gobierno nos apoya con dinero pero también él quiere ver también que nosotros también trabajamos, porque la verdad el dinero es para eso para trabajarlo y que haya un buen resultado, pues sí, con lo que ahorita se está viendo que sí pues lo estamos verificando, que sí está la siembra de los árboles, pues la verdad yo le eché los kilos y hasta la vez ahorita sigo trabajando, ingeniero, haciendo mis arbolitos, dándole mantenimiento y aquí estamos, ingeniero, sí